Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Caracara. Siempre domingo, VTR, Vive Canal, más de dos décadas en esta conversación. Domingo, 23 horas, estreno. Se repite el próximo fin de semana, montón de veces en distintos horarios. Atento. Y además, YouTube, los lunes después de las 11 de la noche. Bueno, estamos en el Hotel Renaissance Santiago, el hotel 5 estrellas más sustentable de Chile. Los eventos con nosotros producen la huella de carbono. Matrimonios, fiestas de empresa, pymes, celebraciones y mucho más. Visítenlo en su página web, renaissanceantiagohotel.cl o en su teléfono 22678888. ¿Qué le parece? Hotel Renaissance, Avenida Kennedy, 4700, aquí en Santiago. Tenemos siempre invitados distintos, curiosos, desconocidos, conocidos, emergentes. Los que fueron, los que serán, vaya uno a saber. En esta oportunidad tenemos un chiquillo que tiene treinta y tantos años, muy joven, muy vital y muy distinto. Se llama Gabriel López, el atípico, el atípico corredor de propiedades. ¿Qué tal, Gabriel? Gusto saludarte, está en tu casa. Cuéntanos tu historia, Gabriel. Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes primero que todo a toda la gente que está aquí, que me está viendo. Gracias por la oportunidad, Tomás. Encantado, Gabriel. ¿Qué es el atípico corredor? Mi nombre es Gabriel López, yo soy corredor de propiedades. Me dedico a la inversión inmobiliaria. Me dedico también al rural turismo allá en Iquique. Y me ha ido tan bien en redes sociales que me trajo la capital. Crecí mucho desde el año 2020 hasta el 2023, donde el 2022 al 2023 ya ha sido como una explosión en redes sociales en lo que es el tema inmobiliario. Ayuda a la gente a cómo optar a su casa propia. ¿Cuántos seguidores tienes? Vamos al punto. Ahora tengo más o menos 300.000 seguidores entre todas mis redes sociales. ¿Ya? Ya, que en este último tiempo, más o menos este último año ya se ha doblado, es como una bola de nieve que... Crece, crece y crece. Crece y crece. Pero vamos a los orígenes, Gabriel. Cuéntanos dónde naciste, cómo fue tu niñez, cómo fuiste creciendo, la adolescencia, todas las etapas de tu vida. Dale, vamos. Uy, yo soy de allá de los placeres, de Valparaíso, la población, la isla para allá. Mi papá trabajaba en una zapatería y con el patrón se fue a Iquique. Y nos fuimos de Iquique, nos fuimos todos para allá porque había harta pega. Y ahí de una forma mi papá conoció el rubro primero del taxi y después... Bueno, primero la zapatería y después el taxi, perdón. Y después en lo que es el taxi conoció el turismo. Y ahí empezó el asunto del corretaje. Le pasaron una chauchita ahí por pasar a los turistas, a los hoteles, a los hostales. Le pasaron a una comisión. Y de ahí se dio cuenta de que había un nicho de negocio. Pero me interesa tu vida. Tu vida, con mucho respeto por tu papá. Sí, sí. Me interesa tu vida. A los 5, a los 10, a los 15, a los 12, a los 13. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fuiste evolucionando? Dale, cuenta con franquiza las cosas. No, desordenado. Mi vida ha sido desordenado. A ver. Mi abad empezó con esa carrera ya. Ya. ¿Y qué pasa con Gabriel? No, después yo ahí de cabro chico fui desordenado en el discurso. Siempre fui de mala junta. Pero yo era la mala junta, realmente. ¿Mala junta en qué sentido? ¿Mala junta en el sentido de que ya acabamos de blasimar al colegio? Vamos a tomar unas cervecitas afuera del colegio. Los 14 años, uno, desordenado. Ya. Y de ahí como que empecé a vivir una carrera, como les digo, de puro exceso en ese tiempo que me fue llevando. Exceso es droga, alcohol. Sexo, droga, alcohol. Todo lo que usted puede hacer. Anduviste armado también disparando para el cielo, ¿no? Sí, también, todo. Cara a cara, ¿no? Cara a cara. Es como uno. ¿Por qué se dicen las cosas por su nombre? Sí, como son, uno empieza así. ¿Estuviste preso? ¿Pasó de todo? Sí, de todo he pasado. Balacera, tengo un balazo por aquí, otro por allá. Uchillazo de todo. ¿Y por qué te fuiste por esa pendiente, Gabriel? ¿Qué te llevó? ¿Qué te impulsó? ¿Dónde estuvo la cosa? Porque tú vienes de un hogar, comillas, normal. Un hogar chileno normal, ¿no es cierto? Y te fuiste metiendo, metiendo. Fueron los amigos, comillas, los desconocidos, el dinero. ¿Por qué pasó todo eso? El dinero, sí. ¿Buscabas dinero? ¿Te pagaban por eso? No, no, no. Me gustaba el dinero. Me gustaba el dinero fácil. Sí, a uno le gusta el dinero fácil y eso hace que... Y la junta, la población donde te criás, los colegios donde estudiás, todo ese entorno te hace ser la persona que soy en ese momento. Sí, ¿cuánto tiempo duró ese momento? ¿Cuántos años duró ese momento? Hasta que salí de la cárcel. ¿Cuántos años estuviste en la cárcel? Desde el 2016 al 2020. ¡Chupaya! Sí, un harto año. Ahí es donde aprendí harto, maduré ahí, un poco. Gabriel, ¿tiene algo bueno estar cuatro años preso? Sí, para el que quiere. ¿Para qué? Para el que quiere. Tiene algo bueno. Porque ahí, una, salís peor o salís mejorado. En mi caso salís mejorado. ¿Qué pasa en el día a día en la cárcel, Gabriel? ¿Cómo es el día a día? Hací ejercicio, comí, te metí en conflicto o la orilláis, como se dice. No buscáis problemas, buscáis la libertad. Porque yo estuve condenado a seis años, pero tuve cuatro. Me fui por buena conducta. ¿Te portabas bien en la cárcel? Al último, al principio, al principio no me portabas muy bien. Y al principio no te portabas bien, ¿por qué? ¿Qué hacías o qué te hacían? ¿Cómo era la cárcel? No, no, porque la calle era de una forma y uno llega así también a la cárcel. Si yo no estuve preso por vender peluches en la feria, pues si yo no estuve metido en la... ¿Y por qué caíste preso? Y cuatro años, Gabriel. Cuatro años eran seis y quedaste en cuatro. ¿Por qué caíste preso? No, estaba condenado a quince y quedaste seis. ¿Qué haces? ¿Un robo con secuestro? ¿Robo con secuestro? Sí. Pero a ver, en cámara lenta cuéntanos esa historia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, te convertiste en un malo malo. Sí, porque como le digo, del colegio fui desordenado y uno empieza con la droga, con el alcohol, después empieza a juntarse con otro tipo de gente y así uno va evolucionando en ese entorno, en ese AMPA. En el fondo involucionando, en el fondo para atrás, no para adelante. Sí, porque en ese mundo vais como subiendo de categoría. Empezáis como de un tipo que es bueno para el deseo, para el carrete y que siempre fue desordenado y un dolor de cabeza para sus padres. Y después empecé yo a elegir mi propia carrera que fue la delictual. Delictual de Frentón. Sí. ¿Y qué hacía? ¿Un asalto al día, balazos y cuanta cosa? No, no, no era tan siempre, sino que siempre iba como, primero uno empieza como a moverse con pequeñas cosas, después empezáis a moverse con cosas más grandes y después llegáis a ser como un poquito más profesional en ese ámbito. ¿Y qué es lo que es cosas más grandes? ¿Es asaltar? Pistolazo al tiro nomás. ¿Perdón? Pistolazo, pistola. ¿Pistola? Sí, pistola. Pistola. Sí, pistola. Es que hay un empresario, maneja el contato y eso. Así, como se ve en la tele, así mismo. Pero yo lo hice hace, ya estaba hablando casi ocho años atrás, ya dejé, cuando ya me fui a la cárcel. ¿Y ganaste mucha plata, Gabriel, como delincuente, a pistolazo limpio y etcétera, asaltando? No, uno no gana, pierde. ¿En qué sentido pierde? ¿Pierde qué? ¿Pierde el nombre? Está fuera de discusión. Sí, perdí, perdí, porque lo usáis para puro la plata, como fácil llega, fácil se va, para puro vacilar. ¿Y tú tenías estado en la plata qué? ¿En droga, en alcohol, en comida, en chiquilla, en qué? En todo, en todo, en todo. En todo lo que había, porque es plata fácil, entonces se va fácil. Uno no le toma el peso como cuando uno trabaja, ahí le toma el peso a la plata. Entonces, de un momento a otro, las cosas fueron cambiando, ya hay investigaciones, empezás a sonar mucho en la calle, te empecé a hacer enemigo, y después te envolví en un mundo que es difícil hacer retroceder. O sea, a mí me costó mucho salir de ese mundo. Gabriel, tú bien sabes que estamos viviendo momentos de una violencia terrible, salvaje, espantosa, cruel, para la inmensa mayoría de los chilenos. Bueno, descríbenos en cámara lenta, ¿cómo es ese mundo por dentro? ¿Cómo es un día a día por dentro? ¿Cómo es? ¿Cómo fue tu vida? Con mucho respeto te lo pregunto, y con mucha admiración, porque finalmente saliste jugando, y eres un profesional hoy en día, y una persona que se educó, y tienes su familia. Pero, ¿cómo fueron esos momentos? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Qué pasa en el día a día? Ahí, en ese mundo no hay amigos. Ah, no hay amigos. No hay amigos. Y mucha tradición. O sea, toda la gente que está alrededor tuyo, es solamente por lo que tú tienes, o por lo que tú eres, o porque realmente te temen. ¿Te temen? Sí. No es un respeto, que ahora yo tengo un respeto, porque la gente me admira, porque le ayudo a surgir, y le doy tips para poder tirar para arriba de población. Ese es mi foco ahora, pero antes el respeto era porque me temían. ¿Y te temían por qué? ¿Porque eras violento? ¿Porque disparabas al tiro? ¿Eras de gatillo fácil? Sí, pues así en la calle. En la calle uno tiene que hacerse respetar, sobre todo en ese mundo. Porque si no te haces respetar, te pasan a llegar. ¿Y te intentaron matar muchas veces? Tres. ¿Tres? ¿Y en qué circunstancias? ¿En la calle, en un edificio, en una casa, en un asalto? En la cárcel y en la calle, dos veces. Dos veces en la calle. Sí, apenas salí en libertad, pescado un abalazo, una balacera en La Pintana y otra en la cárcel. Hicieron un atentado, como se llama. Y dime una cosa, Gabriel, ¿y todas estas situaciones son de noche, de día, a cualquier hora, un domingo, un lunes? ¿Cómo es la cosa? El asunto de la violencia se puede dar a cualquier hora, pero siempre se da... Bueno, cuando fueron, fue de día, un día. Me cerraron el pasaje, cuatro autos, y se metieron siete locos a mi casa. Y ahí querían como piratearme, casi. No sé si... ¿Qué es lo que es piratear? ¿Robar? Sí, vos, a mí. A mí. Porque entre los bandidos igual se roban. Entre ustedes, digamos. Sí, pues cuando te ven, te datean. ¿Y qué te querían robar? ¿Qué tenías tú en ese momento para...? No, tenían maldato. Yo no andaba haciendo nada. Lo que pasa es que yo, cuando empecé a cambiar, empecé a invertir en bienes raíces, vendí una propiedad. Y me gané 40 millones. Ya. Entonces, yo empecé a invertir, y me compré unos autos, y andaba bien vestido, y en ese tiempo me vestía de puro oro. Y llamé mucho, mucha envidia. Entonces, en ese mundo también mucha envidia. Entonces, querían meterse a mi casa, y bueno, se metieron, y después querían meterme a un departamento para secuestrarme y todo. Y yo no me dejé. Entonces, en la pelea, no sellaron nada. Pero yo le dije, ya, tal por cual, está a pasarte esto. Y dijeron, ya, nosotros te aseguramos primero. Y ahí me dieron tres balazos. ¡Pap! Y realmente así, como que empecé a verme así, y tenía un balazo que me salió uno por acá, y después uno que me rozó por acá. Y otro pegó en la pared. Y ahí casi me cortó en el pie, igual saqué, salió sangre y toda la cuestión. Y me estaba desangrando, fui al hospital, y ahí me salvé, gracias a Dios. No que es mal, nada. Entró y salió. El proyectil este que me hizo daño. Te voy a hacer una pregunta de imbécil. ¿Y duele mucho que te entre una bala en la pierna y salga para el otro lado? ¿Duele mucho o no? No, no duele. ¿O duele después? ¿Cómo es? Después, no, pero un poco. Pero es que como estoy todo tatuado yo, como que no me dolió mucho. Al principio igual vi alta sangre, que es como un chorro que te sale así, como que abrís la llave y... Ah, esa es buena. Sí. ¿Y por qué estás todo tatuado? ¿Siempre has estado tatuado? Siempre me han gustado los tatuajes, de los 17 años. ¿Y qué dicen todos esos tatuajes? Por ejemplo, el brazo izquierdo, que lo veo con una estrella, un pie, parece. No sé, sale Hooligan, que fui muchos años de la Barra de la Huyo, barrista. ¿Barrista bueno o barrista maldadoso? De los malos. De los malos. Sí, es la verdad. Y acá es puro... Antes era muy satánico, me gustaba harto el metal. Tengo, no sé, pues de grupo de creators, demonios japonés, pura escalaera, la cruz al revés, pentagrama. En ese tiempo era pura maldad nomás, era una persona que tenía pura maldad en mi corazón. ¿Tenías pura maldad en tu corazón o hacías el show? No, era malo. Me decían que era un guerrero satanás yo. ¿Un guerrero? De satanás. ¿Un guerrero? ¿Y cómo llegaste a eso, Gabriel? Empecé a escuchar metal, harto metal. Harto, harto, Caníacor, Morby Angel, El Leyer, Sepultura, grupos de black metal, así como que hablaban. Solamente de satanismo. En ese tiempo yo tenía el pelo largo, vestía de negro y estaba cagado en la cabeza ese cuerpo. ¿Y cuánto tiempo duró, comillas, ese cagadero de la cabeza? ¿Cuántos años fue eso? A los 29. 15 años. ¿15? De los 14, porque si yo de los 14 soy desordenado. O sea, es un milagro que puedas estar acá conversando y no estés preso. Sí, pues sí, me ha costado harto. Si por eso mucha gente me sigue en redes sociales, porque yo tengo base. Yo lo que cuento porque lo viví. Lo viviste. Porque alguien no puede, usted puede hablar de la vida, pero no la ha vivido. Cuando uno lo vive en carne propia y sabe cómo es ese mundo, uno puede hablar. O sea, Gabriel... Yo estoy autorizado para hablar de eso. O sea, Gabriel López, el atípico corredor de propiedades. En 15 años dejaste la embarrada, hiciste las brutalidades más grandes. Sí, la hice y la fui pagando de a poco. Hasta ahora la he seguido pagando de repente con prejuicios. La gente como me mira, igual por mis tatuajes, a veces por mi forma de hablar. Porque a veces igual yo trato de hablar bien, de ser una persona... Siempre voy superándome día a día. ¿Qué signo eres? Tauro. Tauro. Soy Tauro. ¿Y qué dice tu papá? ¿Qué ha dicho tu papá en los últimos 20 años de ti y contigo? Bueno, mi papá... Si no fuera mi papá estaría preso o muerto. ¿Preso o muerto? Sí. Sí, él me sacó. Él me sacó junto a Diosito. Digo, eso es muy creyente en Dios ahora. Imagínense, estoy tatuado satánico y ahora gracias a mi papá y a Diosito he cambiado mucho. Demasiado que ahora todo lo que yo hago, todo mi contenido en redes sociales lo hago con un fin social. Todos me dicen, ganáis plata. Ahora gano plata. No soy millonario. Pero sí tengo otros sentidos de la plata. No le tengo amor al dinero. Yo quiero ganar plata para ayudar a la gente, a la gente de población, a la gente que le cuesta salir adelante, a la gente que tiene ignorancia en el sistema financiero, en lo que es apalancamiento, en sacar una casita, porque ahora hay mucho déficit habitacional. Salvaje. Más de 300.000 familias no tienen dónde vivir. Ya dice 270.000, pero yo sé que es el doble. Entonces yo conozco esa realidad. Conozco el gueto, las poblaciones, lo que es vivir en la mierda. ¿Por qué? Porque tengo amigos que no tienen baño, tienen un novio y ahí tienen que despegar. Y en la esquina trafican, en la esquina roban y se ven. Lo único que ven es delincuencia, drogadicción y lo único que ven en las poblaciones es eso. Nosotros somos de acá y nosotros vamos a ser delincuentes y esa es nuestra vida y nuestra vida y así y así moremos en nuestra ley. Y yo les trato de mostrarles... Que se puede. Se puede. Si ese es como mi... se puede. Si lo que están mirando, se puede. Se puede porque yo pude con la historia que les estoy contando. Qué bueno que lo digas, Gabriel. Pero en los últimos 10, 20, 30 años, tú eres muy joven, ¿ha habido progreso en las poblaciones donde hay miseria, pobreza y violencia? ¿Tú notas que ha habido progreso real, material o hay estancamiento en los últimos 25, 20 años? Porque las cifras, los datos, la economía, no las opiniones, sino que los datos dicen que ha habido progreso. En términos de habitación, en términos de agua potable, en términos de educación, en términos de movilización. ¿Cuál es tu percepción? Para la tele, no más, pues. Para la tele hay evolución. Porque uno ve cómo están las poblaciones, siguen pobres. El rico, como dicen, el rico es más rico y el pobre es más pobre. Y un dicho, bien dicho. Hay dichos que son dichos porque son bien dichos. Y así está. Y yo lo veo. Yo lo veo, yo me meto a las poblaciones. ¿Te refieres a qué poblaciones, Gabriel? Que uno no puede andar nombrando poblaciones porque tampoco es sin saberlo, ¿me entiendes? Sí. ¿Pero en qué sector de Santiago? El que sabe, sabe. Usted sabe. Las que más se nombran en la tele, po. Entonces, uno ve, ve que aparte la migración ha como cambiado el tipo de delincuencia. Ahora el delincuente osado. Porque hagamos, no sé, diferencia. El choro antiguo. Tenía código. Si robaba, no hacía daño. O hacía el menos daño posible. Ahora no. Alguien ahora va a robar y te mata. Hasta por 100 lucas, 200 lucas. Ahora no. El choro antiguo era antiguo. Tenía código de familia, de, ¿cómo se llama? Dentro de que umpla profesión. Ser ladrón es una profesión. No por la universidad, pero sí dentro de ese mundo. Menos daño posible. Y ahora no. Ahora te cuchillan, te matan, te secuestran, te tiran, te entierran y no saben más. Tengo amigos desaparecidos, amigos muertos que nunca más se encontraron. Y muchos amigos presos. Muchos amigos presos. La pausa, Gabriel, pero antes, cortito. Y los migrantes más peligrosos, no quiero generalizar, pero los migrantes más peligrosos son ¿cuáles? ¿Los mexicanos, los colombianos, los haitianos, los venezolanos? En un tiempo pensaba que eran los colombianos, pero ahora pienso que los venezolanos igual son más sangre fría. Por lo que he visto yo. Por lo que he visto. Porque igual yo de repente, igual tengo, yo ya tengo otro mundo. Yo me junto con gente ya más empresaria, pero igual no puedo decir, no conozco a mi gente, a la gente. Ellos siguen su mundo. Yo no les puedo decir, no les puedo negar el saludo, como se dice. Voy para allá y voy de repente a visitarlo. Pero ellos saben que yo estoy caminando por el otro lado. Menos malo. Me respetan. Porque en ese mundo igual fui respetado. Entonces igual me respetan que yo ahora estoy haciendo las cosas bien, que en redes sociales he crecido. Porque todos me dicen, oye, te vi en TikTok, que es de mis mayores plataformas. Después en Instagram. Oye, te he dando los mismos consejos. Pero, ¿y qué más que te lo diga que una persona que vivió ahí? Sí, 15 años y más cárcel. Es una buena lección y un aprendizaje feroz. Sí, por eso yo hablo de mi vida y no tengo, no tengo como, no lo hago, lo hablo sin censura. Porque mi papá me dice, cuidado con lo que hablar me dice. O mi familia. Pero es que si yo no hubiera vivido lo que yo viví, yo nunca sería la persona que soy ahora. Y no tendría empatía con la pobreza. No tendría empatía con la gente que le cuesta surgir. No tendría empatía con la discriminación. No tendría empatía con lo que son las clases sociales. Porque acá, he conocido acá un poco las clases sociales. O sea, Providencia y Las Condes antes, para mí eran puros cuicos para allá. Y no es así. Y no es así. Si iba allá para Vitacura y recién veía los que tienen plata. Claro que sí. Entonces, igual he visto. Está todo mezclado. Y como que no, sí, ni tal. No demasiado, pero está mezclado. No, es que en Las Condes y en Providencia es pura gente que aparenta nomás. Imagínense, yo ando así, igual gano realmente un poquito más plata que ahorro. ¿Y ahorras algo o te la gastas tú? No, la ahorro. Si yo tengo cultura financiera. ¿Tienes cultura financiera? Sí, a eso igual me voy a la disco y me gasto unas buenas monedas. Pero la gasto bien. ¿No te gastarás 5 millones de pesos la disco? Ah, no. La mitad. 4, 4 y medio. 4 y medio. Oye, vamos a mirar la pausa y volvemos. Estamos en el cara a cara. Ven a cambiar tu vida invirtiendo en un lugar con paisajes llenos de magia, patrimonio, cultura y ciencia a minutos de las hermosas playas de La Serena y Coquimbo, cercano al aeropuerto en la zona menos explorada del Valle del Elqui. Visita www.miradordelasestrellas.cl. Joan Sandoval, RIMAX, celular 968134906, www.jsandoval.cl. Naturaleza, plusvalía, confianza. Hoy más que nunca no da lo mismo con quien invertir. Hazlo con los número uno mundial. Y el sello de calidad, Joan Sandoval RIMAX. Proteja su hogar o empresa con los mejores líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96919-2938 en Santiago y al 32269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology, por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. ¿Sabía usted que la voluntad de estar en Chile es limitada? ¿Algunos parientes se han querido apropiar de su herencia y no sabe cómo ejercer sus derechos para recuperar legalmente lo que le pertenece? ¿Sabía que para generar la partición de una herencia basta con la voluntad de un solo heredero que se quiera partir? ¿Quiere conocer todos sus derechos para planificar adecuadamente su herencia, proteger a aquella persona más desvalida y evitar así conflictos futuros legales entre sus herederos? En Matthews Paiva somos abogados especialistas en asuntos hereditarios. Ingrese ahora a nuestro sitio web mperencias.cl o escríbanos a contacto mperencias.cl Mañana podría ser demasiado tarde. En Clínica Piel somos especialistas en tratamientos dermatológicos y estéticos, dermatología general para niños y adultos, cirugía para cáncer de piel y otras lesiones. Además, contamos con un departamento de estética equipado con la más moderna tecnología para entregar a nuestros pacientes un servicio de excelencia. Agenda tu hora en clinicapiel.cl o al 569-3409-5082 Avenida Vitacura 5250 Oficina 201 Clínica Piel Viajas a Miami Arrienda tu auto con nosotros Somos el primer renta car chileno en Miami Reserva y paga en Chile No usas tu cupo en dólares Atención, 100% o carro Solo llegas a retirar al aeropuerto Sin filas, sin costos, sorpresa Más cómodo, más rápido, más seguro Viaja tranquilo Autos y surf Van familiares y autos deportivos Ocarrol Rent a Car Chile, Argentina, Perú, España Y ahora en Miami Teléfono 569-3448-5163 www.ocarrol.com Well Plus Chile Laboratorio de Nutrición Celular De la más alta calidad Tecnología de vanguardia Que permite maximizar la biodisponibilidad Y bioacumulación de los nutrientes Pioneros en nutrición cerebral Y tecnología liposomal Fosfolípidos de omega 3 Magnesios cerebrales Aztac Santina Vitamina C Y efectivas formulaciones Para la salud de tu organismo Moleculas patentadas Te aseguran la máxima eficacia y calidad Elige innovación Elige calidad Elige el original Elige Well Plus Expertos en nutrición celular Encuéntralos en www.wellplus.cl Celular 9-344-36865 Volvemos Estamos en el Caracara Siempre domingo estreno 23 horas VTR vive canal Estamos hace más de dos décadas En esta conversación Libre Tranquila Pacífica A fondo Con confianza Estamos con Gabriel López El atípico Corredor de propiedades Gabriel Y en este periodo En que delinquiste Durante 15 años Estuviste preso 5 años Iba a nacer 6 Y quedaste 4 años preso Bueno Te quiero preguntar ¿Eres bueno para los puñetes? ¿Eres bueno para los combos? Si Me entrenaba Hooligan Si era de la barra de la humo Viejo Te quiero decir algo Ir al estadio El fútbol es un Te voy a decir Obviedades El fútbol es un juego Y el fútbol es un juego Que lo van a ver Miles y miles de hinchas de la U Hinchas de Colo-Colo Yo soy colocolino desde niño Es un partido de fútbol Es un juego Es una entretención Y tú fuiste durante mucho tiempo A dejarla embarrada A destruir A romperlo todo ¿Con qué objetivo? Cuando lo lindo Es ir a ver el partido Y compartir con la verdadera barra De la U Que es una institución Con un pasado precioso ¿Por qué fuiste a puro Dejarla embarrada nomás? ¿Cuál es la razón? Inmadurez Inmadurez Sí, unos cabros chicos Quieren puro andar puro leseando Haciendo desorden ¿Por qué pasarse el límite? Eso es lo que no... Es la mente Es la mente de los barristas Las canciones de las barras Las canciones La música ¿Usted sabe que la música Fluye mucho en la gente? No, si lo tengo clarísimo Ahora estamos viendo El asunto con el trap El trap incita a la delincuencia Por eso andan todos los cabros chicos Cuenteados en la calle Con pistolas Tienen que ser millonarios Tener los medios autos Pero antes La música no era tan explícita De que ya vamos a robar Que vamos a salvarlo No La música de... O sea Las canciones de la Universidad de Chile Casi empezó en Inglaterra Y después se vivió en Argentina Y después pasó a Chile Y ahí dice Pucha A balazos se van a tirar Indios, ah, pues la atacan Entonces todas esas cosas Te van incitando a la violencia Entonces cuando uno es barrista Viajáis a una ciudad Y te encontré el colo de colo Peleas seguras Te lo encontré allá Peleas seguras Hay muertos por aquí Hay muertos por allá Entonces ya se... Es una cuestión que viene de años Entonces siempre va a haber Una rivalidad eterna Gabriel, amigo mío Y por qué no imitar Lo lindo Y lo bueno Y lo sano Y lo positivo Y lo constructivo En beneficio De los barristas De la hinchada Del espectáculo De la familia Porque los barristas Los que están en la mala Podrán ser 300 Pero en el estadio Hay 37 mil personas Que quieren pasarla bien Sí, por eso Está, como le digo Los barra bravas Y eso Ándaselo a entender Es así Y llegaron a ese extremo Porque les faltó amor Porque el papá no está Porque la mamá no está Porque no hay un hermano Que los aconseje Por la música Como dices tú ¿Cuál será la razón De fondo? Porque... A ver, cuando yo fui Barra brava Era una persona Que me gustaba la violencia ¿Te gustaba la violencia? Sí, sí me gustaba Y a los barristas Les gusta la violencia Entonces todo eso No sé Te lleva Veía con la camiseta Del colo Ya es barrista Yo antes no podía Yo les juntaba Con puros de la U O sea Llegaba alguien del colo Lo echaba Sí, así Y después Y ahora Puedo compartir Con una persona Quizá de otro equipo Tranquilamente En esos tiempos Uno es muy cerrado De mente Es muy cerrado En la U La U Los de abajo Y los demás Así Yo de repente Me meto a redes sociales Y veo peleas De los barristas De la U De la escuela Y digo Andan peleando Por puras weas Sí pues Sí pues Porque al final Yo no hice nunca Yo siempre digo Con la barra Nunca hice plata Puros problemas Y ahora que estoy Metido en los negocios Inmobiliarios Y soy influencer En redes sociales Gano plata Vendiendo Y comprando propiedades Haciendo flipping Y todo lo que hago yo Y Y antes no Como le digo Puros problemas No me dejaba Es que es evidente Pero es que a uno le gusta Cuando a uno es así Le gusta el ego Le gusta que le digan Oh Ahí viene él El barrista Oh viene ahí El delincuente Y eso te sube el ego El que es bandido O ha sido bandido Tiene mucho ego Como usted de repente Tiene un tipo de ego Porque todo le dice Oh Tomás 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 Allá Llega ahí una barra Y todo Hola ¿Cómo está ahí? Llega ahí un pap Oh ahí viene él Cuidado Viene el de las pistolas Entonces eso Son egocentrismo Egocentrismo Increíble Es impresionante Es impresionante Oírtelo así Con tanta franqueza Y yo le la barra Con pistola aquí en la cintura O bajo la chaqueta En la guata no ¿Ah? En la guata o en la espalda En la guata o en la espalda ¿Dónde compraba esa pistola O te la robabas también? No Ahí uno Te la consigue Es fácil Es fácil Sí Es fácil Ahora está más fácil Es cada vez más fácil Si ahora estamos de mal en peor Yo veo ahora las cosas de diferentes formas Yo igual si pudiera dar un poquito el tiempo atrás También lo daría Pero también digo Pucha tuve que vivir todo esto Para poder dar consejos a los jóvenes Porque igual Dentro de mi contenido Yo hablo de Como digo De inversión inmobiliaria De educación financiera Doy consejos de vida A los cabros Te felicito Sí No se metan en la delincuencia No se meten en la drogadición Porque es difícil salir A mí si soy ejemplo En redes sociales Yo tengo un video Con mil comentarios Y todos felicitándome Era un ejemplo Y digo Ay no me merezco tanto Porque realmente Uno sabe su vida pasar Pero igual la gente De alguna forma Lo recepciona bien Porque soy muy franco yo Yo no ando nada Que acá haciéndome el simpático Ni nada Yo así como mismo Le estoy hablando A su persona Se lo hablo a las personas Por eso soy creíble En redes sociales Por eso la gente me busca Porque soy Saben que soy un cabro Que le ha doblado La mano al destino Porque yo tenía Tres caminos Que era el hospital La cárcel Y el cementerio Esos eran mis tres caminos Tú lo has dicho Y te escapaste enjabonado Escapé enjabonado Imagínate Apenas salí Me he pescado en abalazos Después me hicieron Otro atentado Entonces son hartas cosas Que te van pasando Y tengo un testimonio De vida Que no lo tiene Cualquier empresario Por eso soy atípico No soy como eso También que saben Los comerciales Que oye Invierte conmigo Prohibidades Y que tienen Terno Corbata Con mucho respeto También a su persona Que de ahí Quieren chantar El cuento Y toda la cuestión Y salen ahí Y se hacen Como a los Rafael Garay Que hay que escuchen Y yo estoy niña ahí Entonces Chanta Yo no aparento Yo salgo así En redes sociales Y la gente me busca Yo vendo Sin vender Si yo despedido Porque yo lo primero Que hice en redes sociales Fue ayudar a la gente Yo quería ayudar a mi gente De población A que nos fueran ignorantes Que nos fueran ignorantes Porque la información Que tienen los ricos No la tenían los pobres Ahora con redes sociales Se ha transparentado Hay alguien Con mucha sabiduría Que dijo alguna vez En la información Está el capital O sea Estar informado Exactamente Por eso yo informo a mi gente Yo le informo Yo le digo Así se tienen que bancarizar Así tienen que sacar los créditos Así tienen que saber Que son las tasas hipotecarias No van a cobrar así una tasa Porque lo van a cagarlo el banco Aunque yo sé que es un negocio Pero hay apalancamiento Que es el apalancamiento Endeudarse Para generar tu activo O sea Generar tu propio patrimonio Y yo le enseño a los cabros Y los cabros Y los cabros Ay no sabía Yo voy a hacer charla Además eres bueno Para las matemáticas Si Porque saber sumar Y intentar dividir Y multiplicar Quiero Con esta confianza Que estamos conversando Y me encanta Y te lo agradezco Y te respeto ¿Qué le dirías Al presidente de la república Don Gabriel Boric? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías Así cara a cara Conversando? Que hay un chiste ahí vos Hay un chiste re bueno ¿Cuál a ver? Es como Cuando recomendé a tu amigo A la pega Ya Ya Este está recién Está recién aprendiendo Déjalo ahí Que abreda un poco Está recién aprendiendo Si para qué estamos Cosas Era un cabro que andaba Tirando piedras Y de repente Se vio de presidente Si al final Es él nomás Es la cara Y atrás Tiene como 20.500 rayas 03 ¿Cómo se llama? Asesores ¿Qué le dirían los asesores? Llegan a una mesa larga Están los asesores Más importantes Y Gabriel López Sentado aquí En la cabecera ¿Qué le dirías? Que se pongan billos ¿Qué significa eso? Que se pongan las pilas ¿Qué significa eso? Con el déficit habitacional Tantas familias Que no tienen donde vivir Que haya más subsidios Que haya más acceso A los créditos botecarios Que haya Que haya Que haya Que haya más Más ¿Cómo se llama? Oportunidades Para la gente Que quiere surgir Que haya más paz También Que haya más paz También Menos violencia Quiero decir Sí, sí Menos violencia También Que eso va Va en los colegios Empezamos a hablar De los colegios Los colegios de arriba No son igual Que los colegios municipales Le dan diferente información Luego va a hacer Intercambio No sé Para Europa Alemania Y allá en los colegios municipales ¿Qué es lo que ven? Ven su puro alrededor Le enseñan lo básico Entonces cuando uno Paga por educación Y uno que no tiene Va a pagar educación Le dan una educación diferente Y el ambiente es diferente Entonces todo parte Igual por casa Por lo que le enseñan los padres Pero también por la educación Que se da Aquí en Chile Por lo menos Y por eso Ahí tuvimos que empezar Por la educación Informar Debería haber un ramo De educación financiera Debería haber un ramo ¿Para qué? Para que la gente Sepa usar el dinero No se endeude Porque las cifras De un endeudamiento Todo salvaje Acá Toda la gente acá Es mal pagadora Repacta O no paga ¿Por qué? Porque de repente No saben usar una tarjeta de crédito Porque se sobreendeudan Se meten en Dicom ¿Quién no tiene Dicom? En Chile Pero está mal No tienen que tener Dicom Porque el Dicom Tenés Dicom Te cierran las puertas En todos lados Entonces cuando tú Querías hacer un negocio Vais al banco Aparte que son terribles Burocrático Te dicen Tenerico Chao Amigo mío Vamos a ir a una pequeña pausa Gabriel Y volvemos de inmediato Estamos en el cara a cara De siempre Hola Soy Miriam Quijón Directora ejecutiva Y productora general De eventos Quijón Les invito a conocer Mi hermoso centro de eventos Ubicado en la comuna de Lampa Sector norte de Santiago Matrimonios Graduaciones Aniversarios Bautizos Y eventos corporativos Cumpleaños Para quinceañeras Con todo el clamor Que eventos Quijón produce Contamos con Piscina Gran Quincho Patio para ceremonias especiales Sector parque Terrazas Amplio estacionamiento Les dejo invitados A conocernos a través De nuestro sitio web www.eventosquijón.cl Y redes sociales Arroba eventosquijón Que Dios les bendiga Cara a cara Junto a renaissance Santiago Hotel Quiere que viva la experiencia En el hotel 5 estrellas Más sustentable de Chile Ingrese al código CAC10 Al momento de finalizar La compra De cualquier programa De fin de semana En su página web Y automáticamente Tendrá un 10% De descuento www.renaissancesantiago.cl Recuerde Código CAC10 Lujo Y sustentabilidad Van de la mano En Renaissance Santiago Cementerio Valles Unidos Junto al grupo Funeraria Iván Martínez Te invita a conocer Nuestros diferentes servicios Desde un servicio Ceremonial Especial Hasta un elegante Y sublime Ceremonia De cremación Dentro del parque Cementerio Contamos con planes Especiales Para todo tipo De necesidades Y posibilidades Ven y conoce El pulmón De Quilicura Provisto De una estética Única En la zona Orientada A crear Una atmósfera De paz Para el descanso Eterno Ya son más De 10 años Al servicio De nuestra Comunidad De Quilicura Lampa Y comunas Vecinas Homenajeando La vida De los seres Queridos Ausentes Te esperamos A solo 4 horas Al sur De la ciudad De Santiago Se encuentra Puramar Hotel Boutique Que los invita A disfrutar De un momento Único A orillas De sus playas Maulinas Rodeado Por la pureza Y majestuosidad Y majestuosidad De sus paisajes Hotel Puramar Es el lugar Perfecto Para vivir El nuevo lujo Tranquilidad Seguridad Exclusividad Ven y disfruta Esta experiencia De alto estándar En un hermoso Rincón Al sur De Chile Todos Estos Estos En un ohio ¡Suscríbete al canal! A su servicio, 25 años de experiencia, somos especialistas en el manejo de flotas menores a 50 unidades, atención 100% personalizada y esto no es solo una frase, sino nuestro espíritu, te atenderá un ejecutivo exclusivo para todas tus necesidades relacionadas al arriendo. Así te evitamos pérdidas de tiempo explicando lo que necesitas a las diferentes áreas. Nuestra misión es que seas parte de nuestros clientes, no solo un proveedor de vehículos. Confíanos tu flota y preocúpate de tu negocio. Ofrecemos una gran variedad de vehículos y maquinaria, según las necesidades de cada cliente o empresa. Tenemos el mejor renting y leasing operativo del mercado, rápido y flexible. Elige tu modelo y nosotros te lo entregamos. Somos el único Rentacar chileno con oficinas propias. En Argentina, Perú, España, Miami, Estados Unidos y en Chile. Desde Iquique a Puerto Montt o carro Rentacar. Siempre a tu disposición. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración. Para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos CAME ERP. Solicita tu demo en comercial arroba came.cl o visita came.cl Proteja su hogar o empresa con los mejores. Líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional. No más termitas, palomas y roedores. Procesos de sanitización, desinsectación y control de plagas en general. Atención, 24 horas. Llámenos al 96-919-2938 en Santiago y al 32-269-4029 en la Ginta Región. Out Insect Ecology por un ambiente sano. Cuidamos el planeta. Volvemos a los últimos minutos en el Caracara de Siempre. Domingo estreno 23 horas. VTR vive canal lunes 11 de la noche. YouTube para todo el mundo. Chiquillos, estamos con un invitado muy distinto como siempre. Gabriel López, el atípico corredor de propiedades. Y puedo decir ex delincuente. Porque no vas a volver a ser delincuente. No. ¿Estás seguro o me estás vendiendo uno? 100% por un diosito que hay. A mi papito Dios. Ok, porque como te dije en los comerciales, pero antes. Sachería Solari. Sachería Solari tiene los mejores trajes a la medida. Aquí estamos. Puedes contactarte con ellos al 569-8805-7688 o en su Instagram, arroba Sachería Solari y en su página web, www.sacheriasolari.cl Aquí estamos. ¿Qué le parece? Así es la cosa de Sachería Solari. Gabriel, me dijiste que en unos días más es tu cumpleaños. Y me dijiste que iba a Iquique a celebrarlo. Y yo te digo, pórtate bien en Iquique y tú te pones a reír. Y eso me da miedo porque vas a llegar a Iquique y vas a dejarla embarrada. Gabriel, no puedes volver atrás. Tienes dos hijos. Tienes tu pareja. Tienes 50 años por delante, Gabriel, para progresar, para salir jugando y para ser un crack. Exactamente. Exactamente. Pero aparte de decir exactamente... No, que yo me gusta el carrete, si el chileno igual le gusta el carrete. Pero ellos ahí de pasar a hacer maldades, no, porque uno va... ¿Pero qué es lo que es para ti un carrete sano? Ir a la disco, tomar un whiskycito ahí, bailar un poquito y ya. ¿Y llegar a tu casa a qué hora? ¿La realidad? A los rodillas. Pero el otro día, a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, ¿a qué hora? Más o menos a la hora del almuerzo. Ah, a la hora del desayuno ahí con los pancitos, a la hora del desayuno. Lo que pasa es que en 6, 7 horas, Gabriel, te vas a desbandar y que, ¿sabes qué lío? Te vas a meter de nuevo. No, que siempre estoy... Yo estoy clarito en mis cosas cuando uno ya tiene sus metas así ya claras. Porque el loco necesita una locura. Una vez al mes, una vez cada dos meses. Porque siempre he sido loco. Imagínense, yo hago contenido único en Chile porque soy loco. Los locos se atreven a hacer cosas que no hacen las personas normales. ¿Tú eres una persona normal? No. Yo soy el atípico corredor, el más loco de los corredores. El más loco de los corredores. Pero no eres un loco, loco, porque ya fuiste un loco. Un loco lindo, me hago llamar yo. Loco lindo. Loco lindo. Me parece muy bien. Y te felicito. Pero una cosa es ser loco lindo y otra cosa es ser loco, loco. Y volver a la cárcel, volver a los balazos, volver a casi morirte. Soy loco, pero no huevón. Muy bien. Corta. Muy bien. Está clarísimo. Sí, enfocado. Y tienes carácter. Enfocado a mis cosas. ¿Tienes carácter para no ser un loco huevón? Tengo carácter. Soy susceptible. Si yo en la empresa, igual tengo gente a cargo. Tengo que estar viendo mis cosas. Yo estoy dentro ya de la máquina del sistema. Yo estoy dentro del sistema, pero no estoy a favor del sistema. Ya, pero tengo que estar. Perdón. ¿Qué es el sistema que a ti te gustaría? A ver, me gustaría más oportunidades. Así como resumiendo, más oportunidades para la gente. Porque hay gente, yo tengo amigos que quiero su... Usted me vea, viera todos los mensajes que me mandan por redes sociales. Dame ejemplo. Ustedes, cuatro. Una vez, una niña quería ser corredora de propiedades. Y guardaba todos mis videos. Dijo, guardo todos tus videos porque yo quiero aprender a ser corredora de propiedades. Y tengo una hija que es autista. Pero me cuesta mucho. Después de otro cabrón me dice, ¿sabe qué? Yo vengo también recién saliendo de la cárcel. Yo de la cárcel vi a tus videos. Porque ¿para qué estamos con cosas? En las cárceles hay celulares. Miles. Ya, entonces, y ahora salí y dame unos consejos porque yo quiero llegar a parrilla, yo no quiero volver a estar preso. Y acá yo quiero hacerle un enteparéntesis. Lo que quieras. Estamos haciendo un centro de reinserción social en la primera región donde me invitaron el pastor Fahunde y donde yo también soy parte y lo tiro por todas mis redes sociales para que se logre el sueño de que un preso tiene la reinserción social dentro de la cárcel. ¿Dentro de la cárcel? Dentro de la cárcel. Con los asistentes sociales porque igual necesitan trabajar los asistentes sociales. Y ahí los tratan de amoldar, de dejarlos listos para ir para la calle. Pero cuando salen para la calle no tienen nada. Salvo volver a delinquir. Salvo volver a delinquir. Entonces con el proyecto de reinserción social que estamos haciendo nosotros van a tener donde trabajar y donde alojarse por un tiempo mientras tengan toda la herramienta para poder salir bien en libertad y no vuelvan a reincidir. Esa es parte de nuestro proyecto porque afuera no hay tantas oportunidades. Entonces con esto creo que estamos haciendo un viento. Gabriel, con la experiencia que tú tienes por haber sido preso, haber estado recluido y haber delinquido por 15 años, como lo has descrito con mucha franqueza, ¿qué porcentaje de quienes salen de la cárcel tienen una vida después mejor y qué porcentaje vuelve a delinquir? ¿Cómo es la cosa? Real. El 30% se salva, el 70% reincide. El 70% reincide y el 30% se salva. ¿Y se salva haciendo qué? ¿Trabajando en la construcción, trabajando en la minería, trabajando en el municipio? Sí. Algunos, la primera queda, no les gusta la cárcel, que fue uno de mis casos, y empiezan a hacer las cosas bien. Otros se aburren, se ponen viejos y después ya quieren estar con sus familias y empiezan a hacer las cosas bien. Y otros porque ya le pegó, como dice el viejazo, ya algunos mueren en la cárcel. Algunos mueren. Su vida es así y nunca van a cambiar. Claro. Son de roble los viejos, los viejos caneros de roble que ya no, no, es así. Me dicen, ¿sabes qué? Yo no iría a trabajar porque yo traficando me gano 4, 5 millones mensuales y trabajando 8 horas para un jefe, gano 600 lucas y yo nunca tendría un jefe. Así es la realidad. Entonces, bueno, con el proyecto que estamos haciendo de revisión social, queríamos recuperar a los que sí quieren cambiar. Claro. Ya, porque yo sé que algunos andan doblando el pantalón, como se dice en la jerga, que son cínicos, que usan, no sé, la religión o usan los módulos laborales para solamente buscar la libertad para salir a delinquir. Pero hay algunos que realmente sí quieren cambiar. Por eso estamos nosotros con el centro de reinserción, con la gente que sí quiere cambiar, con la gente que quiere cambiar su vida, que quiere darle un mejor futuro a su hijo, a su familia y no hacer pasar rabia porque al final son callos para la familia. Lógico. Son callos. Y también dentro de las obras sociales que hago yo, porque como le digo, yo soy atípico porque yo cada cosa que gano, si yo me compro una casa, o sea, vendo una casa, vendo un departamento, yo parte de esa ganancia, yo la hago donaciones. No sé, pues ahora fui a un hogar de menores a ver la realidad. Llegué a la casa puro llorar, con eso le digo todo, porque uno sabe con todas las cargas, las penas de los niños, pero tuve un momento muy grato con ellos. ¿Y una donación en plata, en elementos, en comida, en mesa, en elementos de salud? En ese momento fue una comida que éramos 30 niños, más nosotros, y a mi hijo igual para que él vea que tiene suerte de que ahora su papá le está dando buenos consejos y que la realidad de algunos jóvenes, niños que son realmente abusados, que los papás son drogadictos, están presos y que ahora las derivan. Entonces, uno ve esas realidades y empieza a hacer trabajos sociales. Yo estoy enamorado del trabajo social. Yo en redes sociales no quería vender, solamente quería ayudar. Después de a poco empezaron a salir los negocios. Fue un acto y consecuencia por hacer las cosas bien nomás, por ayudar a mi gente. Y como le digo, todas estas cosas sociales que hago yo, porque también voy a los colegios a hacer charlas motivacionales, ahora voy a un hogar de ancianos, ahora que vendí una casita también. Entonces, dentro de los proyectos que somos tres los dueños de la empresa, yo dije, ya, vamos a hacer un proyecto. Todas las ganancias del año, o sea, aparte de las ganancias, vamos a tirarle un fondo, solamente para trabajo social. Si lo hacimos un millón o diez millones, todo eso va destinado a la gente. Para hacer plazas, si quiere regalar una casa prefabricada a alguien, si tenemos que ayudar a un hogar de ancianos, un hogar de menores, si tenemos que ir a la cárcel, si tenemos que ir a ayudar a la gente que está en situación de calle, lo vamos a hacer. Pero como Juan López Propiedades, que es el nombre de la empresa, como nosotros, autónomos. Porque yo le cambié el sentido al rubro inmobiliario, porque siempre era muy frío, que el empresario inmobiliario... Negocio, no. Puro negocio y todo, para el bolsillo y no es empático con las situaciones de las demás personas. Yo no. Yo tengo un sentido al dinero. Yo quiero ser millonario para ayudar, para ayudar a la gente. Porque eso a mí me llena más, a mí me mejor pago. La verdad, si se lo digo bien de corazón. Te creo, Gabriel. ¿Cómo te ves en 10, 20 años más, Gabriel? ¿Tú tienes 37 años, 35? Siendo una persona... 36. ¿Cómo te ves en 10, 20 años más? Me ves una persona exitosa, una persona que quería por harta gente. Quiero que se acuerden de mí, de que una persona que tuvo toda esta historia, que fue como bien impactante al principio para ustedes, le pudo doblar el mal al destino y era un ejemplo. Un ejemplo para mucha gente. Igual es una gran responsabilidad. Gabriel López, el atípico corredor de propiedades. Te agradezco enormemente que hayas venido, tu generosidad, tu tiempo, que hayas venido con tu hijito y con tu pareja. Y tenemos regalos para ti, con mucho cariño. A propósito de economía, humanizando la economía, el camino para que Chile alcance el desarrollo del gran economista y empresario Germán Polanco y Turriaga. ¿Te gusta leer? No. Entonces, bueno, ¿qué te guste? O puro Spotify, no más, puro audiolibro. Está evolucionado ahora, tío. Léete este libro, aunque te cueste. Léelo, vale la pena. Le voy a decirle ahí, ya tengo que lo ponen. Y quiero regalarte este producto también, que te va a venir muy re que te contra bien. Omega Plus, Omega Plus, un obsequio de Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral. Para Gabriel López. Para que no se me salten los tornillos. Claro que sí, lógico. Para que estés cada día más sanito. Y esto para que lo celebres en tu casa, tranquilo. Ah, ya es buena. Con tu familia, no con los amigos, por favor. Cecina Chillán, las mejores en todos los puntos de venta, a precio justo para la familia chilena. Ya, muchas gracias. Para Gabriel López, el atípico corredor de propiedades. Ahí está, gracias a todos. Bueno. No, sí, lo vamos a celebrar igual, porque igual le doy las gracias a Tomás, a todo el equipo. No, encantado. Por poder darme la oportunidad. Esta es una vitrina para mí. Viejo, Chile necesita que tú te portes bien. ¿Estamos? Sí, como todos mis seguidores, no les puedo fallar. Pues si ahora... Ni a ti mismo, ni a tus hijos. Arriba los corazones. Hasta el próximo domingo a las 23 horas, cara a cara. Gracias. Gracias. Gracias.